¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Comunidad Primera Reunión, donde conversamos con miembros de nuestra comunidad de Slack para entender mejores prácticas en ventas. En este 2023 estamos 100% enfocados, no tanto en generar la primera reunión, sino en cómo podemos convertir esa primera reunión en una venta. Para eso entrevistamos a líderes de venta, vendedores top performers, para encontrar esa fórmula mágica. Si no formas parte de la comunidad, te invito a hacerlo ingresando en el enlace que aparece ahora en el video o en la descripción del video. Este capítulo está patrocinado por samu.ai. samu.ai es la herramienta que están usando hoy los líderes comerciales para entender qué pasa en las videollamadas de venta de sus equipos. De esta manera, pueden tener mejor visibilidad de su pipeline y los posibles cierres, así como encontrar oportunidades de entrenamiento de su equipo. Todo esto basándose en hechos reales y no en opiniones. samu.ai tiene un motor que graba y transcribe las videollamadas de venta para que puedas buscar momentos específicos en tus llamadas, para que también puedas analizar cada llamada específica con su motor de analítica, entendiendo por ejemplo quiénes fueron los que más hablaron, cuántas preguntas, qué preguntas hicieron, o por ejemplo, los temas de mayor interés durante la llamada, siempre focados en venta. Por último, te permite crear una librería de contenidos para que puedas entrenar de manera más rápida tanto a tus nuevos vendedores como a tus vendedores actuales, basándote en buenos momentos o en la performance de los mejores vendedores. Si quieres conocer más, te invito a ponerlo 14 días ingresando a samu.ai. Puedes acceder en el link que aparece ahora en el video o si no, en la descripción de este video. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Comunidad Primera Reunión donde en este 2023 vamos a explorar un poco más allá de generar esa primera reunión y decir, ver qué pasa cuando tenemos esa primera reunión y cómo la convertimos en ventas, ¿no? Todo ese camino que pasa en el medio que muchas veces, ¿no? Las primeras reuniones que agendamos, vamos a agendar un montón de primeras reuniones, pero si no sabemos cómo convertirlas es donde vamos a estar en problemas y donde vamos a culpar. Quizás es un proceso que no tuvo la culpa de que pasara eso. Pero bueno, sin más preámbulos, acá voy a presentar a Magalí Guerra. Bienvenida, Magalí. ¿Cómo estás? Hola, Andrés. ¿Todo bien? Muchas gracias. ¿Tú? Todo bien. Muchas gracias por participar hoy. Magalí, trabajás como Head of Sales de Cifra. Sí, correcto, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, Magalí, entonces la pregunta de rigor que hago a todo el mundo para empezar. ¿Lista para nuestra primera reunión? Listísima. Bueno, bien. Vamos adelante. Primera pregunta. Cuestionario. No, Magalí, contá si querés qué es lo que hace en Cifra para qué problema están resolviendo hoy en Cifra. Mira, la verdad es que es un poco complejo. Lo que hacemos es estrategia de negocio sobre una plataforma de mapas. Entonces, es una solución SaaS en la que en un mapa te ponemos indicadores y a partir de ahí detonamos que se generan estrategias para el crecimiento del negocio. Pueden ser estrategias de expansión para poner tu siguiente ubicación. Pueden ser estrategias sobre tu catálogo para tener una oferta adecuada en cada una de tus ubicaciones. Puede ser para que conozcas tu mercado, quién es tu target, en dónde se mueve, qué le interesa, qué le gusta. O podemos también trabajar mucho en la migración de una estrategia offline a estrategia offline pensando en temas de e-commerce. Perfecto. Me encantó. Clarísimo. Bueno, y tengo una pregunta antes de arrancar con hablar ya de ventas y todo eso que nos apasiona. ¿Qué fue lo primero que vendiste en tu vida, Magalí? Mira, creo que en una farmacia medicamentos y jeringas y esas cosas de farmacia. ¿Vos ahí tenés, es como, como eras como una asistente o tenés título de farmacéutica? No, no. Era yo niña y una tía médica tenía su farmacia y entonces de repente cuando ella tenía que salir o algo nos encargaba ahí el negocio a quien estuviéramos cerca. Claro, interesante. Interesante ahí el mundo de la medicina que está tan alejado a veces de las ventas. Sí, me encanta. Bueno, Magalí, entonces para hablar un poco de ventas, un poco me contabas que estás como Head of Sales. ¿Cómo es la estructura hoy que tenés en tu equipo? Mira, la estructura del equipo es yo como cabeza de la parte de ventas. Luego hay una posición de manager que es quien coordina el día a día y luego está el equipo de vendedoras y vendedores dividido en posiciones de business developer y hunter. Ok. ¿Hunter son los que van y hacen Outland, por ejemplo? Sí. Entonces, por así decirlo. Es toda la generación de demanda. Así es. Ah, ok. Bien. ¿Y eso cuántas personas son hunter y cuántos son este...? Ahorita es un hunter únicamente y la parte de business developer son cuatro personas. Bien, perfecto. Ah, bueno, bien, tienen bastante... ¿Y los business developers, ellos también se crean sus oportunidades o todas se las generan el hunter? Interesante esa relación 1-4, por eso. Sí, ellos también generan. La verdad es que la posición del hunter, a partir de este año, internalizamos la generación de demanda. Antes la teníamos a través de una agencia y lo que aprendimos es que justo, no sé si por lo complejo de la solución, necesitamos hacerlo nosotros para tener súper bien definido quién es nuestro contraparte clave. Y entonces la idea del hunter es que, además de hacer generación de demanda, nos ayude con todo el tema de análisis de bases de datos, de seguimiento, a quién ya contactamos, a quién no, nuevas estrategias para contactar de repente a las mismas personas o a las mismas empresas. Entonces va más como en un tema, digo, además de muchísimo outbound, también en apoyo con análisis. Claro, me encanta. Y, a ver, algo que estamos poniendo como pauta este año es esto, es entender, a ver, uno de los principales desafíos que vi como que pasa en muchas empresas es que se agendan muchísimas reuniones, pero entra la reunión. Y el cierre de la venta es como que el proceso entra en un agujero negro y nadie sabe qué pasa adentro, ¿no? Entonces lo que yo quiero es develar qué están haciendo de otros líderes para entender qué pasa. Vos, en ese sentido, vos tenés, ¿cuáles son las cosas que para vos son clave para poder entender qué pasa en el medio? Si hay, no sé, si hay algún proceso, algún funnel, alguna especie de coaching, contame un poquito ahí qué ves relevante. Sí. Mira, primero estructuramos un proceso de evaluación de esa primera reunión, en la que todos tenemos que salir cuando nos sentamos con alguien a platicarle qué hacemos, con un esquema, el sistema VANT, ¿no? Muy bien bajado, en el que tenemos que tener la claridad de si esa reunión justo puede avanzar, o si la dejamos en on-hold, o si no va a avanzar porque está fuera de nuestro alcance, ¿no? Y a partir de ahí, sí estructuramos un funnel que tiene pasos muy definidos. Eso no nos quita que se vuelva, que en algunos casos se pueda volver un proceso que tenga puntos oscuros, ¿no? O momentos como de pausa, pero sí nos permite tener muy claro cuál es el caminito que tiene que ir siguiendo nuestro prospecto para que podamos llegar a un cierre exitoso. Bien. ¿Y ese caminito, ustedes cómo lo imaginan, o bueno, cómo lo dibujaron en su proceso? ¿Cuáles dieron que son los pasos típicos que tiene que ir dando? Mira, justo parte del aprendizaje fue cuando yo entré en Descifra, el proceso era como, me reúno contigo y más allá de lo que tú y yo platicamos, te ofrezco que tengas un demo de mi solución. Y entonces teníamos una inversión enorme en demos que luego no caían en una venta. Entonces, el funnel hoy es, parte de esta evaluación de la primera reunión, es identificar claramente cuál es la necesidad del cliente, qué pregunta quiere resolver para sobre eso intentar que más que un demo le podamos presentar un caso de uso. Un caso de uso en el que yo le muestro a través de mi plataforma cómo va a ser capaz de resolver esa pregunta específica en algún caso muy acotado, ¿no? Y entonces, eso nos va permitiendo desarrollar el funnel de manera como muy step by step, porque desde la primera reunión también le platicamos al cliente un poco como cuál es el objetivo, ¿no? Oye, me cuentas, yo hago un caso de uso, te lo presento, lo valoras, y a partir de ahí entonces vamos desarrollando los siguientes pasos del camino. Bien. ¿Y cómo esto, el demo que te referís cuando hacen un demo es que le dan al cliente la plataforma para que pruebe o es un demo que te muestro bien? No. Tú como cliente entras a la plataforma y juegas con ella durante algún periodo que establecemos. Claro, perfecto. Y eso, ¿cómo? Y volviendo a, vamos, si querés, ahí para ir paso por paso, en ese descubrimiento dijiste, bueno, tenemos que identificar ese dolor, ¿no? ¿Cuáles son, a tu gusto, las cosas que, los vicios que más ves en ventas, desde tipo, a la hora de hacer ese descubrimiento, ¿no? ¿Qué cosas generalmente ves y que son las que vos más entrenás al equipo cuando se incorpora a alguien para que hagan correctamente esa identificación del dolor? Mira, creo que el primer gran reto es que como vendedores escuchemos, ¿no? Nos encanta llegar y hablar. Entonces, yo te quiero convencer de que en serio, en serio, en serio, mi solución te va a cambiar la vida. Y luego, entonces, no te escucho y si no te escucho no sé si en serio vamos a ser fit. Y entonces, es muy probable que si yo no entiendo en dónde estás parado tú hoy, qué necesitas y cuál es tu realidad, avanzar se vuelva justo un proceso negro porque entonces nunca voy a poder regresar contigo a decirte si hacemos fit. Pero además, tampoco te voy a soltar si es necesario, ¿no? Y hay veces que es necesario soltar, o sea, hay veces que tenemos que aprender a decir aquí no voy yo, no vamos a ser fit porque la otra empresa no está en el momento adecuado, porque no hay un presupuesto, ¿no? O sea, hay múltiples razones. Pero, creo que la clave es esta posibilidad de entrar a la reunión y más que llegar y platicarte qué hago, qué soy y por qué soy maravilloso, preguntarte a ti, ¿tú qué haces, qué necesitas, cuál es tu reto, en dónde estás parado, a dónde tienes que llegar, cómo evalúan o cómo van a evaluar ese desarrollo, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, poder generar toda esta serie de claves para un diagnóstico que nos permita a ambas partes decir, pues, si avanzamos y hacemos este caminito juntos o nos platicamos, ¿no? O sea, o nos buscamos en seis meses o no avanzamos. Claro, sí, sí, está bueno. Y, no sé si, o sea, porque vos lo que me contaste es que tienen mucha prospección de álbum y no sé si la mayoría de los leads son álbum, ¿no? En el caso de ustedes. Sí, así es. Y algo que generalmente suele ser algo que plantean muchos vendedores que no saben cómo gestionar es el hecho de agendar una reunión, proponer una reunión a alguien y que la reunión, ¿cómo se ganan el derecho a hacer preguntas? Si es algo que en tu experiencia o en la experiencia de tus equipos naturalmente pasa que hacer preguntas si el cliente lo acepta o a veces si los ves cerrados existen algunas técnicas para que vos puedas abrirlo un poquitito más. Mira, intentamos, intentamos un poco de todo, ¿no? O sea, de repente si hay con quien llegas y le dices, oye, antes de presentarte quiero conocer y se abren y te dan chance, hay quien no. Generalmente lo que hacemos es llegar muy bien preparadas a esa primera sesión, ¿no? Para poder, a partir del conocimiento de lo que hay fuera sobre esa empresa, tener como preguntas ya muy armadas como muy particulares, ¿no? Entonces, en general llegamos, como somos un análisis geográfico, bueno, llegamos con ubicaciones previas, ya sea de sucursales, de corporativos, ¿no? O sea, pero dentro de la operación de esa empresa con la que vamos a platicar. Para que a partir de ahí podamos detonar esta interacción sin que se vuelva una reunión en la que yo traigo mi cuestionario y voy haciendo check a cada una de las cosas que quiero saber. O sea, vos por ahí vas con, no sé, tenés cierta información que vos encontraste en internet que está bonita, se la presentás por ahí con una pregunta muy específica, pero bueno, con el objetivo obviamente de tener la información, pero también de un poco abrir el juego para hacer un poco de preguntas más amplias, digamos. Exacto. Sí, es que además la virtualidad nos ha hecho ganar mucho, pero también se pierde cuando uno llegaba a la oficina del cliente en lo que en lo que llegaba a todos los que se iban a reunir y que te acomodabas y no sé qué, generalmente el small talk te permitía ir rompiendo el hielo y entonces para cuando te sentabas a platicar era mucho más fácil generar esta interacción en la que todos participábamos y todos dábamos información. Con la virtualidad llegamos a este espacio en el que no hay small talk, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Y vas de golpe porque además si alguien falta todo el mundo cierra cámara y cierra micrófono y entonces no te da posibilidad de platicar de la hora de calor, ¿no? O sea, nada. Y entonces entras de lleno a una presentación en la que el otro súper reto es que de repente el que está al otro lado de la cámara puede tenerte abierto a ti y estar respondiendo a un correo, estar en Slack, tener al hijo, haciendo tarea, ¿no? Entonces tienes que tener la capacidad de atraer la atención del que está del otro lado de la cámara con distractores y sin esta posibilidad del conocerte y del verte cara a cara, ¿no? Y entonces romper el hielo. Entonces, sí creo que es importantísimo llegar muy bien preparado de la persona y de la empresa para poder tener detonadores que te permitan pasar como todos estos retos que tenemos ahora, ¿no? Claro, está bueno. Sí, a tu gusto, primero te pregunto, vos tenés el equipo de estos cuatro, bueno, el Hunter más los cuatro Lines Developers, ¿cómo gestionás un poco el, ¿cómo los entrenás primero? ¿Cuáles son las formas que vos encontraste para encontrar que ellos encuentren mejoras, digamos, ¿no? Mira, creo que es como un súper reto el tema de la capacitación. A mí, a mí lo que me gusta es el one and one y las, el coaching como muy activo, ¿no? De, oye, entré y aguas, vi esto o me gustaría esto. En la empresa también trabajamos muchísimo con las otras áreas. Al ser una solución técnica, ¿no? Sí necesitamos muchísimo el apoyo de nuestras áreas de desarrollo para acompañarnos y decirnos si estamos explicando correctamente los alcances y los estamos identificando bien, si estamos evaluando bien. Entonces, trabajamos en un proceso muy, muy organizacional, muy, muy integral, ¿no? Para poder siempre garantizar que lo que nosotros como front estamos transmitiendo sea lo correcto. Ahora, somos una empresa, somos una startup. Entonces, y nos movemos en esa lógica de todo cambia. Claro. Entonces, creo que eso provoca que la capacitación nunca pare, aunque no sea formal, porque todas las semanas hay una novedad, hay un nuevo alcance, hay una nueva visión, y entonces, eso obliga a que la comunicación con el equipo sea diaria y sea muy activa para que nos aseguremos de que siempre estemos todos alineados. ¿Cuál crees que tipo de un comercial sobre todo que se inicia, o comerciales con ya experiencia, ¿no? Pero, este es el top 3 de puntos que son comunes y que yo los corregiría o me esfuerzo mucho en mi trabajo en corregirlos, digamos, ¿no? A veces es un trabajo entrenar pero bueno, pero digo, ¿vos ves que hay como algunos que son muy recurrentes en vendedores o cada uno viene con diferentes cuestiones? Creo que la escucha es un reto, lo que te decía, ¿no? O sea, nos enseñan a llegar y hablar, no nos enseñan a llegar y escuchar, y para mí ese sí es como el primero así clave, llegar y escuchar, y creo que dentro de esa escucha también de repente nos gusta como vendedores ir pensando que nuestro camino va a ser este funnel lineal que yo que yo te planteé al principio, ¿no? Entonces, tengo la primera reunión, lo evalúo, si sí es, si sí pasa al lead calificado, entonces le voy a presentar un caso de uso, le voy a presentar el caso de uso y esto va a funcionar perfecto, y entonces voy a pasar a entregarle una propuesta, y entonces creo que en general los vendedores somos muy resilientes al no, hola, no, no estoy, no, la siguiente semana, no, no sé qué, pero luego en el proceso de presentación del funnel, creo que otro de lo que hay que trabajar es la flexibilidad y la adaptación a que tu funnel planeado puede dar todos los loops que te puedas imaginar en el camino, y entonces que tienes que tener como las herramientas para ir haciendo esos loops sin perder tu foco, pero entendiendo que del otro lado también hay una organización, un proceso, y no un funnel, pero sí un camino para adquirir una nueva solución, tomar una decisión, y que entonces tienes que ir dentro de ese loop también adaptándote tú. Claro, que hay un comprador básicamente del otro lado que muchas veces es interesante, ¿no? porque es como que la lógica tradicional es esa, es lo que decías, hablar, 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 el proceso de venta, el proceso de venta, y lo que estás planteando es esto, es escuchar, es escuchar, y el proceso no es el de venta, es el de venta, pero también hay un proceso en paralelo que corre y se le compra. Sí, justo, ¿no? Y además, creo que en este, tenemos años en donde vendemos intangibles, pero la tecnología nos ha traído cada vez más intangibles, y creo que muchos de los trainings de venta van sobre tangibles, ¿no? Entonces, cuando a ti te enseñan a vender una computadora o un celular, pues es muy, es muy claro, ¿no? Tu empresa necesita 50 celulares para tus 50 ejecutivos y yo te voy, y tú vas a escoger entre 50 features, pero vas a llegar a una configuración y te las voy a dejar. Cuando hablamos de una plataforma SaaS de análisis, pues de repente tampoco es tan claro cuál es el beneficio que la empresa va a obtener, ¿no? Porque no es algo que vaya a tocar, no es un resultado que vaya a implementar en el primer mes, es un retorno de inversión que va a venir a largo plazo. Y entonces ahí entran como procesos de evaluación que van más allá del, te autorizo un presupuesto para comprar 50 celulares. Claro, sí. ¿No? No, y esto de que, claro, yo vendí casi siempre eso y sobre todo en SaaS, lo que yo digo muchas veces es, una cosa es vender un SaaS como Salesforce, que es un CRM, y que todos son un CRM y como que vos podés decir, soy un CRM y ya sabés qué cumplís y qué no, versus, che, es la primera vez que vas a contratar este tipo de plataforma y no sabés quién la va a operar, ¿no? No sabés bien cómo, tenés miedo de, hay mucho de miedo porque son decisiones que una persona que la toma, esas cosas, viste, no te las van a decir en la reunión, pero son cosas que están, tipo, che, voy a gastar 2.000 dólares por mes en esto, exacto, y 12.000 al año y, no, perdón, 24.000 al año y bueno, y es casi todo mi presupuesto y tipo, y si no cumplo los objetivos, me, bueno, posible que no me asciendan, vamos a decir. En el mejor de los casos, ¿no? O sea, pero, sí, sí, eso, pero, quiero siempre decir el mejor de los casos, pero sí, pero, pero es eso, pero, pero entonces nada, como que esas son las cuestiones que es cierto que uno no las ve y uno tiene que contemplarlas en su proceso de venta, ¿no? Eso. Exacto, sí, 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 entender que estás hablando con personas, ¿no? Que justo, igual a la persona llegas y le enseñas algo maravilloso y dice, esto va a demostrar que me he equivocado, claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo vengo yo al interior de mi organización a decir, oigan, encontré una nueva manera de hacer algo que yo llevo haciendo, pues, no tan bien, ¿no? Entonces, del otro lado estás hablando con gente que tiene justo lo que dices, miedo, incertidumbre, entonces, pues, tienes que ser capaz de empatizar en esas cuestiones. Y otro tema interesante es eso, cómo trabajas, porque esas son, también son objeciones que no se dicen, ¿no? Sí. Entonces, eso también, eso, no sé si ustedes tienen algo, tipo algún documento donde digan, che, o lo llevan a la reunión de alguna forma más directa o indirecta como para cubrir esas objeciones ocultas, o no sé si ustedes están trabajando algo en ese sentido, o el equipo sobre todo, digo, sí. mira, la verdad es que al final creo que la gran clave es que en la medida en la que logras entender que trabajas con personas y logras una relación empática, hay muchas cosas que pasan off the record que te pueden ir dando esas pistas, ¿no? dentro del equipo la verdad es que nosotros actualmente tenemos como la magia de justo ser muy capaces de lograr comunicación fuera de la cámara, ¿no? y de la reunión formal en la que sí del otro lado nos pueden decir temas más finos, ¿no? más del humano del susto o del presupuesto. Aún así, ¿sabes qué? Parte de lo que hemos aprendido es que sí, el pitch tiene que ir enfocado al yo te voy a apoyar a ti como persona al interior de tu organización, ¿no? Y digamos eso en la, nosotros parte de cómo se ha resuelto es tener un área de customer success que acompañe en la postventa a este usuario que ya se animó a hacer un salto al vacío peleando al interior de una organización por obtener un presupuesto para una solución que nunca antes había existido en la organización, Y entonces ahí tenemos un área que va de la mano y que lo acompaña y que lo hace fuerte y que cuando hay que entregar resultados, bueno, va y pone la cara para explicar esos resultados, ¿no? Gracias, eso, no solo te voy a dar las Ferraris sino te voy a dar el instructor de manejo de las Ferraris. Exacto, justo. Y eso, ustedes ahí en el proceso normalmente con cuántos, cuántas personas suelen, digamos, vos generalmente tenés un, no sé, por ahí arrancás el proceso con un, o con un decisor o con alguna persona que va a ser el usuario principal y después cuántas personas aparecen y cómo gestionan esos múltiples decisores. Me pusiste una cara, no sé. Es que somos, ¿sabes qué? Que en este, o sea, yo había vendido otras soluciones siendo head del área y siempre había como un tomador de decisión muy clave. El director de recursos humanos, el director de marketing, ¿no? Y entonces el camino era muy claro. El problema es que somos una plataforma transversal que puede funcionar en toda la organización, pero que además hoy, sobre todo en México y Latinoamérica, no es el estándar para las organizaciones. Entonces, mi camino para la toma de decisión, justo hoy lo estábamos platicando, es muy complicado porque es un camino en el que pueden participar, o sea, conquisto el área de expansión y el área de expansión entiende que con nosotros va a tener un modelo para sus siguientes ubicaciones en donde va a tener mucho éxito en la ubicación de las entidades sucursales, pero que me autoricen en general sube a el director de expansión que se le presenta a, ¿no? C-Level que tiene que presentarlo ante un comité y que el comité, entonces, en general, nosotros somos una solución en la que el camino de toma de decisión se vuelve largo y usualmente acaba autorizado por comité. Y eso, ¿pero tienen un número o varía mucho el número de personas, por ejemplo, que son en total todo el comité, por ejemplo? Varía mucho. Varía mucho, ¿no? Te podría decir, dependiendo de la estructura de la organización, es la cantidad de personas. Claro. A organizaciones más grandes, generalmente, más personas involucradas. Claro, qué tema ese. bien. Magali, a ver, te pregunto una más sobre el proceso y es, ¿cómo estructuran hoy el funnel y cuáles son los requisitos para que pasen de una etapa a la otra? Mira, el funnel está estructurado tal cual con estas pequeñas etapas de conocimiento de la plataforma con el cliente. Entonces, como la primera reunión identifico tu necesidad, te presento un caso de uso, hay organizaciones que te piden un demo y entonces te preguntemos, trabajamos sobre mostrarte cómo nosotros solucionamos tu necesidad o respondemos tu pregunta y a partir de ahí en general te presento una propuesta económica, la negociamos, te mando un contrato, lo negociamos, firmamos y cierra. Ese es como mi funnel. Ahora, en ese camino, mi equipo tiene métricas que van de la mano al camino porque con los años se ha aprendido que evaluar al vendedor solo por lo que vende, sobre todo en este caso intangibles, es muy injusto porque pudiste tener un vendedor que en tu Q hizo 25 reuniones en el Q que presentó que su funnel fue muy veloz pero que somos una solución que en general autorizan en los momentos de apertura de presupuestos. Para nosotros, nuestros momentos fuertes son cierre de año fiscal e inicio de año fiscal, ¿no? Cuando te meten en el siguiente y cuando en este tienen presupuesto para darte. Entonces, tenemos dos Qs en el año en donde nuestra venta se mantiene pero es muy chiquita. Si yo esos dos Qs evalúo a mis vendedores por firmas de contrato, van a salir muy mal evaluados. Entonces, cada etapa del funnel tiene métricas propias para ir garantizando que vayamos haciendo el proceso de manera exitosa. Interesante. Y eso, vos lo que me dices, por ejemplo, no sé, ¿qué porcentaje convertiste? Digo, deduciendo, no deduciendo, ¿cuánto pasaste de primera reunión a demo, cuánto pasaste de demo a otra cosa y como que no tanto a la venta sino cómo fueron tus conversiones en esas etapas o más por volumen pero hay esas métricas ¿cuáles son para vos importantes? En general, estamos aspirando a una tasa de conversión del 6% de primera reunión a contrato. Claro. ¿No? Es más o menos así. Este año, parte del objetivo es subir la tasa de conversión. Estamos esperando poder cerrar el año en un 10%, pero más o menos esos son nuestros números. Ahora, somos, no es tan raro que un proceso que acaba trunco a los meses se reactive. Entonces, a lo mejor si hago un cálculo como por organización, probablemente la tasa de conversión sea un poquito más alta, pero sí, ahorita estamos alrededor entre el 6% y el 7%. Y las del medio, las 3 medidas son lo tipo de demo, de primera reunión a demo, eso, las 6 o sí. Sí, sí, vamos siguiendo y digamos, tenemos metas de cada etapa. O sea, cada mes el equipo tiene que conseguir cierta cantidad de primeras reuniones, cierta cantidad de casos de uso demo, cierta cantidad de propuestas enviadas, cierta cantidad de contratos en negociación, ¿no? ¿Por qué? Porque también hemos aprendido que de repente hay contratos que negocias y que se pueden tardar dos meses, ¿no? En ser negociados. Entonces, por eso es importante como, ok, a lo mejor este contrato que enviaste este mes no se cerró este mes, pero cumpliste tu meta de envío de contratos y el próximo mes lo vas a jalar. Claro, sí, sí. Pero que no pare el envío de contratos y las negociaciones. Total, me encanta, sí, 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 que se mantenga. Bien, Magali, para ir cerrando te pregunto, ¿qué libros, si tienes algún libro podcast, persona en LinkedIn que sigas, que recomiendes a las personas que están viendo esto seguir? Mira, para mí una parte que ha sido importantísima en la parte de gestión y no va enfocada a ventas, pero he aprendido muchísimo de ello, es a través de Management 3.0, que es una certificación que va súper enfocada al tema de gestión y que tiene como aplicaciones para, o sea, como muchas salidas para diferentes áreas, pero que creo que en la parte de liderazgo te permite visualizar muy bien esta parte de métricas, motivadores, cómo llegar a cada una de las personas de tu equipo, no a todos nos mueve lo mismo, ¿no? Hay a quien le mueva el dinero, hay a quien le mueva el reconocimiento, entonces, esa parte de gestión, mucho Management 3.0 y en cuanto al tema de métricas, la verdad es que un ex jefe mío me presentó un libro que se llama Las 4 Disciplinas de la Ejecución y justo, ¿no? Es como esta parte de cómo lograr que el torbellino de la operación no te coma como líder del equipo, pero sí tener la posibilidad de mapear para identificar en dónde estás fallando sin tener que estar metiéndote a todas las reuniones y tener que estar en el día a día arremangado en la operación. Me encanta. Bueno, Magali, no sé si hay algo que te quedó decir, tipo, la verdad que yo súper contento con esta charla. No, la verdad es que yo también. Muchísimas gracias, Andrés, por el espacio. Bueno, ya conocieron a Magali Guerra, ella está como Head of Sales de cifra y están, bueno, con un objetivo de subirse tasa de cierre del 6, 7% a un 10%. Ya nos vamos a enterar pronto si lo lograron y cómo. Así que, Magali, te agradezco mucho, muchas gracias por esta primera reunión. Muchísimas gracias a ti.